Y nos metemos en el mundo de nuestro coach estratégico que siempre nos ayuda a comprender algunas temáticas que por ahí nos aquejan, que por ahí nos encierran o nos sentimos encerrados, sobre todo mentalmente. ¿Cuáles son esas problemáticas? ¿Cuáles son esas cuestiones que enferman a la mente? De eso vamos a hablar con Fernando Ibáñez, que ya está conectado vía Zoom. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, todo fantástico por acá. ¿Qué tema? El tema de la mente y todo lo que aqueja, como vos decías, ¿cierto? Pero en esta oportunidad quería un poquito abrir la conversación también con vos en tu opinión, porque es muy importante desde tu rol, se puede decir que sos una persona involucrada con tu comunidad, estás permanentemente con la información, con el día a día, y además de tu rol personal como madre, como parte de tu familia y demás. ¿Qué te parece a vos, digamos, que es lo que aqueja más a la mente? ¿Cuál es el denominador común o cuál es la problemática o el mayor desafío que vos ves en tu comunidad, en tu círculo, respecto a este tema? Bueno, para mí las preocupaciones, ¿no? ¿Cómo me voy a ocupar para resolver determinadas cuestiones? Las estrategias que voy a aplicar para después tener las mejores soluciones y sin impacto o consecuencias negativas para mí y mi entorno o la comunidad. Supongo que las preocupaciones, aquellas cosas a resolver, son las cuestiones que más ocupan nuestra mente y nos terminan enfermando, porque no las podemos resolver ya, sino que a veces ni siquiera depende de nosotros, ¿no? Bien, perfecto. Eso hay mucho, eso es algo cotidiano, pero yo hoy por hoy quiero ir un poco más allá y en definitiva, si lo tengo que definir en una frase, que obviamente es como mucho más complejo, lo que más enferma a las mentes es no trabajar a capacidad máxima. O confunde a las mentes, porque no estás explorando, no estás haciendo trabajar en coherencia con lo que es capaz, con lo que es su potencial. Cuando una mente no es desafiada a crecer, a desarrollar, a mostrar, a explorar todo su potencial, entonces se reprime. Si no tenés un motivo más allá, que sientas un poco, no ese miedo paralizante, sino ese miedo de decir, guau, esto es un terreno desconocido, algo que justamente es un motivo, un propósito, entonces te vas a empezar a ayornar a todo lo que es tu círculo, lo que llamás tu realidad, para seguir un personaje, que es lo que llamamos o conocemos como personalidad, personalidad, porque entendiste que eso te funciona para ser aceptable en tu entorno, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente es capaz de muchísimo más que eso. Entonces, en la vida tenemos lo que toleramos, pero cuando estamos tolerando, no estamos viviendo, estamos simplemente existiendo, y no estamos usando todas esas capacidades que tenemos. Ahora, como todo en la naturaleza, lo que no se usa, por lo tanto, no tiene su estímulo, entonces se va atrofiando, y eso está asociado a lo que es la enfermedad. ¿Por qué tenemos tantos vicios? ¿No es cierto? Por ejemplo, las drogas, ¿no? ¿Por qué tenemos también vicios en lo que es, en un sinfín de cosas? Porque en realidad un vicio es un atajo emocional, es algo que se quiere sentir, y se utiliza una estrategia, que es determinado vicio, para sentir en el corto plazo. El tema es que es una mala estrategia, porque eso, con el tiempo, te hace sentir miserable. Entonces te da un placer momentáneo, pero te hace sentir miserable. Ahora, todo eso hace de que llegue momentos empiece la mente, el ser en sí, se empieza a aborrecer a sí mismo. Por eso se empieza a castigar, porque no está sacando lo mejor de sí. Entonces está empañando la mejor posibilidad de la autoimagen que tenga de lo que piensa de sí mismo. Porque si piensa bien de sí mismo, entonces se trazaría objetivos y propósitos mayores. Entonces, si no estás teniendo, o si estás teniendo estos problemas, mejor dicho, y no estás teniendo un propósito mayor, te estás levantando con entusiasmo, si no te estás sintiendo verdaderamente desafiado, desafiada, es porque o no tenés objetivos, no tenés un propósito, no tenés un motivo por el cual trabajar, y simplemente te estás limitando a solucionar los problemas que se te van presentando en el día a día, o sea, estás existiendo, estás tolerando, o bien no te estás poniendo objetivos lo suficientemente desafiantes. Esos objetivos que no solamente desafíen tu intelecto, desafíen tu corazón, tus fuerzas físicas, que te lleven hasta el límite, que termines el día exhausto, exhausta físicamente, pero alegre, con una sonrisa, es decir, di todo. Quizás no todos los días logres todo lo que te propongas, obviamente. Quizás te falte un montón para lograr lo que realmente querés, pero el hecho de darlo todo es lo que te da ese know-how de que tu mente está siendo desafiada y se está desarrollando a su máximo potencial. Claro, ahora eso también, no es una cuestión de personalidades, Fer, porque hay personas que sí, que exploran, que a veces se extralimitan con las exigencias para darlo todo, pero después hay personas que no y que no les interesa tampoco ir más allá, que van, hacen la media, cumple y ya, y ni siquiera se lo cuestionan. ¿Es una cuestión de personalidad eso o en qué radica? ¿En esa búsqueda para no enfermar la mente? Bueno, la persona que ni se cuestiona a lo mejor ni está enferma de mente. Bueno, a ver, la persona que no se lo cuestiona, de alguna forma, en algún momento, va a tener problemas de estancamiento. ¿Sí? Y se va a decir, yo trato, de hecho, he tratado mucha gente de, por ejemplo, dice, yo estoy bien así. Bueno, si estás bien, entonces, ¿por qué te estás quejando por todo esto? ¿No es cierto? Entonces, porque hay gente que realmente no está lo suficientemente desesperada como para generar un cambio y pegar el santo, hacerse cargo, ¿sí? Pero está bastante incómoda como para quejarse. Entonces, es más fácil quejarse que cambiar. Entonces, sí, obviamente que está asociado a la personalidad, pero la personalidad, si vamos a la etimología, la personalidad es una máscara, ¿no? Es un personaje. Es algo, es como la falsa persona real. Es como el ego que dice, bueno, listo, ¿esto me alcanza para sentirme seguro? Bueno, con esto interactúo. Entonces, obviamente que esas personas van a quedar más estancadas y van a tener ese problema de estancamiento. Ahora, las otras personas es porque quieren tener problemas de crecimiento. Los problemas sí o sí van a estar, ya seas de una personalidad o de la otra. Pero hay problemas que te retroalimentan, que te desafían a sacar lo mejor de vos. Y hay otros problemas que siempre lo mismo. Entonces, hay gente que cambia de pareja y lo único que cambia es la persona, pero el problema es el mismo. Hay gente que cambia de trabajo y lo único que cambia es el lugar, el rol, pero el problema es el mismo. Entonces, es una materia que siempre te estás llevando y nunca te recibís en la vida porque te la llevás previa. Y eso es porque no estás creciendo. Entonces, toda esta dinámica de alguna forma hace que, como hablábamos la vez pasada, caigas en una especie de impotencia y dices, bueno, listo, realmente esto es lo que me tocó. Porque es una historia. Si no intentás más, es porque te estás conformando. Y no estás intentando más. O porque te depara mucho y preferís la comodidad y el sentido de seguridad. O porque de alguna forma decís, bueno, estoy bien así y ya alcancé. Una vez estaba en una capacitación en el colegio de corredores y mobiliarias en el cuarto y una persona ya, un empresario del sector ya bastante avanzado y todo. Y sí, pero ¿qué hay de las personas que ya cumplieron todo lo que tenían en la vida, lo que querían? Bueno, realmente la opción más sana es ponerse otros objetivos. Porque si vos ya cumpliste todo, entonces, ¿para qué seguís viviendo? Entonces, cuando vos empezás a vivir de glorias pasadas, es cuando esa es una alarma de que evidentemente ya no tenés vida por delante. No tenés un porqué por delante. Claro, bueno. Contundente ahí, ese final. Contundente. Nos quedamos pensando con lo que enferma la mente, con tratar de darlo todo, capacidad máxima y seguir cuestionándose y proponiéndose objetivos es lo más saludable para la mente y entonces para nuestro cuerpo. Fernando, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo y saludos a todos. Gracias.